Fantástico, en todo, mirá, yo digo que el problema del país está en un espacio que va de 40 kilómetros antes de la General Paz hacia adentro, que se ha transformado en una locura, donde las relaciones humanas ya no tienen más sentido, el individualismo, la violencia y hasta la ferocidad es extrema, pero cuando uno sale al interior del país se encuentra la gente, las costumbres, y es todo complejo, hasta el paisaje parece más distendido, el aire parece no pensar tanto, yo soy un hombre del interior, soy un hombre de campo y este es mi lugar en el mundo, como cualquier lugar en el mundo, pero sobre todo a donde la persona es respetada como tal y como aquí me he sentido como en mi casa, bueno, eso es simplemente lo que tengo para decir y no porque estoy acá, cualquier lugar de la Argentina que no tenga que ver, salvo excepciones, con lo que está pasando hoy, fundamentalmente en las grandes urbes, es merecedora de mi admiración y para mí es un placer llegar a estos lugares. En su prolífica trayectoria como preparador físico preparó a jugadores de talla mundial, bueno, hablar de Diego Armando Maradona y Lionel Messi sería en vano, ¿qué representó para usted vivir tantos momentos buenos, malos, sin sabores, alegrías, junto a personas de semejante talla? Sí, un privilegio que superó ampliamente a mis mejores sueños, nunca hubiera pensado cuando comencé con todo esto que la vida o el destino me iba a hacer recorrer el camino que me hizo recorrer, subir a las alturas que me hizo ascender y muchas veces bajar también a los abismos que me hizo descender, pero bueno, es la vida y de todo sacás conclusiones, sobre todo, como les decía a los chicos, que de las victorias y de lo bueno se aprende poco, que la duda es el motor de la evolución, la certeza es su límite, por eso que estén siempre dispuestos a pensar por ellos mismos y a no ser como la alegoría que les presenté de la gallina de Tuzán, que no hagan lo que el sistema quiere que hagan, que hagan lo que ellos decidan que quieren hacer y ser en su vida. ¿Cuántos obstáculos que hay, cuántos factores externos que juegan a la hora también de llegar a la cima del mundo del deporte, en este caso del fútbol? Sí, son incontables, precisamente por eso, porque hoy hay una distorsión en los mensajes y en los mensajeros que es realmente alarmante, hay mucha miserabilidad en todos aquellos que juegan a favor de un sistema que es perverso, que ha llevado a que el presente de nuestro país sea realmente preocupante. En último tiempo quizá algunas declaraciones que han sido resonantes, en lo que tiene que ver con el acompañamiento a Diego Armando Maradona, quizá en sus épocas más difíciles. Sí, pero más que nada porque fueron instrumentalizadas, fueron sacadas de contexto, por lo de siempre, por lo miserable de siempre, eso ya lo aclaré, porque además mirando el video completo uno se da perfectamente cuenta de por qué lo dije y del contenido. Ahora cuando vos sacás una frase de contexto y se instrumentaliza para favorecer la polémica, que a veces es sanguinaria y siempre irrespetuosa, bueno, terminamos en que después esos mismos que proponen este tipo de confrontación se alejan porque no tienen argumentos como para seguir sosteniéndola. De todos modos, ha servido para la reflexión con el público, con los chicos, de lo que tiene que ver justamente con el flagelo de las drogas y que lamentablemente muchas personas que llegan a la cima en sus distintas tareas, obviamente se encuentran muy vulnerables ante esta situación. Sí, porque lo que hoy en el mundo ocurre, no sé, en los últimos 10 años han sucedido cosas que no han pasado en los 2013 años anteriores a la evolución del proceso civilizatorio, sobre todo por el uso y abuso de la tecnología, y digo el abuso por el mal uso que se le da, porque hoy un chico ingresando a una red social puede desde aprender cómo plantar una rosa hasta cómo masacrar a un ser humano, y eso me parece que es realmente despiadado, habría que tener otro control, porque así como en los colegios los profesores se esmeran por dar lo mejor de sí, no alcanza, porque después el chico se va y a través de los móviles están en contacto con un mundo que es feroz, que es sanguinario, y que antes que nada los quiere sujetos y prisioneros de sus intereses, que siempre son perversos. Profe, muchas personas, muchos chicos están viendo esta nota y están soñando. ¿Qué se les puede decir a ellos que están quizá en la práctica de algún deporte, tienen su ilusión y están obviamente en actividad persiguiendo sus sueños? Bueno, que antes que nada que busquen en el deporte una manera de pasarla bien, de ser felices, de medirse contra ellos mismos, el deporte te ayuda a alejarte de un montón de tentaciones, menos el deporte de alta competencia que ya pasa a ser una patología y que muchas veces, es más, te hace recurrir a errores que después hasta te pueden costar la vida, por eso del éxito de cualquier manera y porque el segundo no existe, que sepan que para papá y mamá, aunque sean últimos, van a ser los mejores del mundo y que en definitiva lo interesante es dar el máximo de uno mismo, si eso te alcanza bien y si no, bueno, será que la naturaleza te habrá dotado para otras cosas, ¿no?